En ese sentido, como se puede observar, resumen los regidores Héctor Rosales, Fufino, Maldonado, las regidoras Claudia, Gámez, Estevini Fernández y el síndico municipal, reclaman en el sentido de que sus derechos políticos electorales están siendo violentados. Por todo ello, se requiere también, y están solicitando, se les den nuevamente las comisiones que tenían. Este ayuntamiento es un ayuntamiento obviamente siempre respetuoso de los derechos humanos, siempre respetuoso de los derechos políticos de los ciudadanos, siempre respetuoso de los resultados electorales, por supuesto, y toda vez que han interpuesto este juicio, pues les solicito, tengan también, regidores, regidores, el hecho de revisar la orden del día por la que el juez solicitado. Los compañeros están pidiendo que les restituyan estos juicios, sus salarios y sus comisiones, por tanto, considero que en aras de no violentar sus derechos, se proceda a tomar la decisión. Es importante nuevamente recalcar, los argumentos están establecidos ahí, pero sin embargo, nosotros sí, debo de decirlo también, que el espíritu que movió esta situación de modificar los salarios es precisamente el tema de austeridad, el tema de cuestiones también que se argumentaron en la sesión pasada. Creo que no es un tema solo de campaña, es un tema de congruencia, pero sin embargo, toda vez que los compañeros se sienten violentados y sobre todo, quieren nuevamente sus comisiones, pues yo le pido aquí al cabildo que tome sus decisiones, tenemos que ser respetuosos, por supuesto, de todos, y sobre todo, pues de no violentar o no permitir que se violenten los derechos políticos ni electorales de ninguno de los que estamos aquí, ni de los ciudadanos tampoco. Entonces, en ese sentido, pues, ya expusimos. Bien, nos pidieron la palabra Pilar. Sí, bueno, buenos días compañeros. A mi consideración, siento que una vez ya, siendo que no debemos de violentar los derechos de los compañeros, y ya se fue expuesto, siento que ya está agotado el tema para poder pasar a una votación. En mi punto de vista, pido la votación. Secretario. Ángel. Sí, bueno, toda vez que estamos viendo las peticiones y las demandas que están aquí, están fundamentadas. Yo creo que tendríamos que respetar los derechos de los compañeros, no hay mucho que discutir en este cabildo, más que los puntos a agotarse. Entonces, les pido también que se lleve a agotación todos estos puntos para darle salida a este cabildo. Sí, bueno, buenos días compañeros. Sí, aquí viendo sus demandas y demás, no sé si se sintieron ofendidos el día que se hizo el ajuste de los salarios. Igual lo estábamos haciendo por cuestiones, apegándonos a la reducción del salario que nos estaba aplicando desde que lo andábamos diciendo en campaña. Fue por esa la situación que se había tomado, que lo habían yo comentado. Les pido una disculpa. Pero, ok, vamos a acceder también para no verlos afectados. En otra, también me imagino que al síndico se le va a volver a dar su mismo salario que tenía. También me gustaría ver el trabajo que se está haciendo en esa área, porque tenemos contratados lo que son despachos agrarios y laborales. Entonces, pues, si está ganando un salario tan elevado, pues no creo la necesidad de tener tantos despachos, a menos que veamos también qué tanto está avanzando en ese tema. O sea, qué trabajo. Y también para exigir la votación. Sí, después de haber visto todo esto y haber leído, considero que hay los fundamentos para poder hacer una votación. Sí. ¿Qué pasa? No, se tiene que hacer la palabra. Pues creo que una vez leído los recursos de apelación de los compañeros, pues es suficiente para llevar a cabo la votación. Entonces, te pido, Julián, se lleva a cabo la votación. Gracias. Compañeros, buenos días. Yo creo que no es suficiente que los compañeros que hayan aprobado esta violación, ahora digan que se apruebe la nulidad, porque entonces caemos en el mismo vicio que cayeron ustedes en el cabildo donde aprueban la disminución de salarios, donde aprueban los cambios de comisión. ¿Cuál es el vicio? El vicio es de orden jurídico. Creo que todos los acuerdos tienen que estar debidamente fundados y motivados. Todos los acuerdos. Si bien el municipio es un ente autónomo, pero no puede estar por encima de las reglas básicas constitucionales. Creo que en primer lugar deben aceptar que el acuerdo que ustedes tomaron es violatorio de los municipios, de las garantías individuales, porque de ninguna manera ese acuerdo tenía por objeto un beneficio al municipio. Tenía por objeto un perjuicio a nuestros derechos individuales. Entonces, si existe primero esa situación de que acepten que sus decisiones estaban concultando, que estaban violando nuestras garantías individuales, entonces tomamos la decisión porque así como está, nuevamente el acuerdo está indebidamente fundado, no está debidamente motivado. O sea, no podemos reunirnos para decir, ahora vamos a proponer la nulidad del cabildo total. Debe haber una razón fundamentada para que se promueva esa nulidad. Entonces, creo que a fin de que este cabildo, esta reunión de cabildo, se tomen decisiones correctas y aparte decisiones legales, el principio fundamental de estar debidamente motivado lo debemos exponer. Creo que la exposición de motivos es la que tiene que basar el acuerdo. Entonces, si consideramos que la decisión que tomaron es violatoria de garantías, es un argumento suficiente para proponer la nulidad. Por otro lado, compañera Dulce, con todo respeto, no tengo ningún problema en dar un informe de lo que hago. Tenemos la posibilidad y el deber de transparentar el trabajo. Pero no se me hace equitativo que me pidas a mí un informe cuando todos en el cabildo están cuestionando su trabajo. Cuando, de pronto, permíteme, cuando hablaste no te interrumpí. Yo te pido que seas respetuosa porque siempre haces lo mismo. Entonces, por favor, cuando yo hablo, entonces, por favor, que pones atención porque cuando tú hablas, yo no te interrumpo. Esas son las reglas, son reglas básicas. Creo que tenemos una falsa percepción de lo que es el trabajo en el cabildo, en verdad. Unos creen que por ser damas de compañía de la Presidenta están ejecutando su trabajo. A nosotros no se nos permite estar al lado de la Presidenta porque no se nos convoca. En verdad, no se nos convoca. Tenemos evidencias en donde se hacen actividades y con todo el propósito dicen ellos no. Y no lo sabemos. Hay muchas actividades en el Ayuntamiento que no lo sabemos y lo sabemos por redes sociales. Pero creen que porque ustedes están, en esas actividades están trabajando. Yo quisiera que esta situación sea de una manera correcta y pareja para todos, por favor. Si me hablas de las personas que están asesorando, están encargadas de la sindicatura. No vamos a negar que tenemos despachos contratados en diferentes áreas. Pero también tenemos despachos contratados para asesorar a la Presidenta. Tenemos gente que está asesorando. Yo quiero una cuestión, por favor, si es tan amable decirme, ¿cuáles son los despachos que tenemos contratados para asesorar a la Presidenta? Sí, le pido de favor, que si lo precisas, por favor. Lo voy a precisar en ese sentido. En una rueda de prensa que hizo el sábado, hace mención que va a buscar los asesores que están trabajando en temas de seguridad. Así lo dice y valdría la pena buscar. Bueno, le estoy respondiendo. Yo sí quisiera saber si existen. Soy el primero en saber si existen. Pero así lo dijo. Es literal lo que usted dijo, que hay personas que están asesorando en ese tema. Y lo buscamos. Al mismo tiempo, acepto si estoy equivocado. Gracias. Buscamos el audio, buscamos el video. Y de manera pública, acepto la equivocación si hay una mala interpretación de mi parte. Sobre todo por la cuestión de los contratos. Porque obviamente si tuviera yo asesores, estarían remunerados. Entonces también tendría que verificarse con ellos. Claro que sí, sí. Muchas gracias. Pero la fuente de esta información es esa rueda de prensa. Que de su palabra, de su boca, salió esa palabra. Que está viendo los asesores en esa materia. Entonces, claro, claro, claro. Bueno, y entonces, ese tema de los asesores yo creo que no hay mayor problema. Al final, el ayuntamiento trabaja con una infinidad de materias en donde no podemos ser todólogos y necesitamos forzosamente de la asesoría. Necesitamos el apoyo de muchos profesionistas en diferentes áreas. Y entonces, es ahí como podemos trabajar. Pero, retomo el tema del trabajo. Hay una descalificación total para los regidores y el síndico que no forma parte de los privilegiados de la presidenta. Y de una manera muy fuerte se dice, renuncien si es que no trabajan. Y hay una constante en decir, trabajen. Yo sí quisiera en esta mesa cuestionar el trabajo de todos. O sea, por favor, el trabajo del compañero Jorge. O sea, ¿dónde está el trabajo del compañero Jorge? En donde ni tan siquiera está presente en los trabajos de discusión, de estudio, en los reglamentos. En donde ni tan siquiera podemos tener la posibilidad de encontrarlo, porque ni tan siquiera viene. Y creo que todos adolecemos de trabajo, todos adolecemos de una actividad efectiva. Lo correcto es que podamos apoyarnos y que el municipio trabaje de manera coordinada. Estamos a casi un año y no nos hemos podido coordinar porque no ha habido voluntad para hacerlo. Yo quisiera pedirles, se los pido con educación completa, se los pido de la mejor manera. Si buscamos la manera de seguirnos golpeteando, de seguir descalificando nuestro trabajo, entonces estamos perdiendo el tiempo en querer trabajar para el ayuntamiento. Estamos perdiendo mucho tiempo en trabajar para el municipio. Yo me sumo al trabajo, he demostrado en muchas áreas mi trabajo. Y si alguno quisiera saber cómo trabajo, yo quisiera invitar a los medios que por lo menos me acompañen un día, un día completo, desde las 9 de la mañana, que llego a la oficina y se den cuenta el trabajo que hace el sindicato. Y que se publique, no tengo ningún problema que se publique. Si en esos días resulta necesario hacer algunas diligencias, pues que estén conmigo. Y creo que es la manera de probarles, de acreditar lo que hago. Si eso se trata, si eso es lo que consideran necesario para formar parte de este camino. Considero que nos estamos metiendo en situaciones donde no hay necesidad de trastocarnos, defendernos, defendernos. Estamos aquí para administrar el municipio, no para tener problemas personales. Y creo que el tono de los cariños se tornaron muy personales. Y nuevamente, no estamos aquí para eso. Tiene la palabra la expresión. Bueno, en primer lugar, yo no me considero dama de compañía de la presidenta, porque pues creo que he estado trabajando y también tengo forma como a justificar, como a demostrar. Si yo me uní ahorita a la reducción de sueldos, es por la austeridad y pues es el reclamo de los ciudadanos. Nos han estado atacando mucho en ese aspecto. Y bueno, pues vamos a trabajar a ver que no nos perjudica ganar menos. Además, no me duele. No creo que hayan tomado la decisión de votar perjudicándolos a ustedes y que yo me perjudique. O sea, es verdad que a mí no me duele. Y bueno, pues que se lleve a votación para beneficiarlos. Gracias. De nada. Nada más cabido, con esto tenemos siete personas que están pidiendo la votación, el uso de la mayoría. Así se ha testiculado tener ello que pasar a la votación. ¿Todo habría muestra suficientemente? Las reglas están si no claras, yo hago lo que la mayoría me diga. Oye, ¿por qué? Si la mayoría me dice, pues al final yo solamente merezco. Si la mayoría me dice ya un proceso de votación, así se ha hecho en todos lados. Si la mayoría nos haya perjudicado, a quien haya perjudicado, no lo estoy tomando personal a nadie. Simplemente estamos hablando de la mayoría. Entonces ahorita la mayoría está pidiendo estación. Disculpen, yo tengo que hacer lo que la mayoría me dice. Entonces pasamos al proceso de votación. Sí. Entonces, por favor, sí, va a ser vegetal que va a la votación. No sé que lo hayan perdido antes del derecho. En el 4, en el punto 4. Lo que pasa es que ha sido así. Por eso, a ver. O sea, yo solamente lo que la mayoría me dice. Yo te veo aquí, estamos realizando una sesión de camino. Y se está dando el derecho de manifestar. Así es, sin embargo, las reglas que yo no puse, que pusieron ustedes, fue que todo tiene que ver en base a una mayoría. Yo solo hago lo que la mayoría está pidiendo en esta... Todavía no está subcindada. Entonces, mira, yo pido, secretario, que pidan la votación en el sentido de que si está suficientemente discutido el punto para llevarlo a la votación o, tanto contrario, si no está suficientemente discutido. Por favor. Es una manera, siento, para mediar el procedimiento. De acuerdo a las secciones que ustedes traen. Este, considera, con honor del cabildo, que está suficientemente agotado el punto número... Sobre la declaración de unidad del punto 9 de la sesión ordinaria del cabildo con fecha del 7 de agosto de 2019, relativo al ajuste de salarios del cabildo, presidente, cíntico y regidores. Los que estén en esta... A favor de que ya está suficientemente agotado, sirvanse a levantar la votación. ¿Astenciones? ¿Negativas? ¿Astenciones? ¿Negativas? 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 ¿Astención? A ver. ¿Astenciones? ¿Negativas? ¿4? Con esto deberíamos estar suficientemente agotados. Pasaremos al punto donde para votar dice sí. Compañeras y compañeras, don Laura Cabildo, queda a su consideración la declaración de unidad del punto 9 de la sesión ordinaria del cabildo con fecha del 7 de agosto de 2019, relativo al ajuste de salarios para el cabildo, presidente, cíntico y regidores. Los que estén a favor de la declaración de laery. Los que estén a favor de la declaración de esta nulidad sirvanse a levantar la mano. 7 abstenciones son 7 5 abstenciones negativa ángel sexto ya son 13 no son 7 y 5 abstenciones 5 y 6 con 7 con 7 a favor se declara con 7 afirmativos se declara nula el punto 9 de la sesión ordinaria de cabildo con fecha del 7 de agosto de 2019 relativo al ajuste de salarios para el cabildo presidente, síndico y regidores con 7 a con 7 a con 8 a la F A Gracias.